acabé de salir a trabajar hermano y yo le ha ido bien o que cuéntame con una luz mira la gente que está ahí ve, pendiente que nadie es activo si toca entonarlo lo entona déjame en la manito, cada uno la mano de Dios, Madre de todo poderoso, ojalá ustedes mismos la recen como dijo, mágica, allá está yo pa' ti me muevo, uy que paso hermano ya estoy quieto, no te muevo, pasa pa' adelante, pasa pa' adelante usted no te muevo, ay menteme mi hermano uy no hermano que pasa weón así que que pasa, necesitamos lo producido, donde esta? uy no hermano, pero que producido weón la pena va a arrancar a trabajar venga subase, subase no, no, a mí no me viene a trabajar subase camarógrafo adonde esta la plata? pero papi cuéntenos cómo es la situación suya de quién es este carro entonces qué pasa cuando está el producido que hace la plata mi hermano acabé de salir a trabajar hermano y yo le ha ido bien lo que cuénteme yo tengo tres peladitos hermano que responder por ellos traerles la comida diario hermano comida diario yo no le creo usted queda toda la mantienen caleta usted ganan duro es un indra y porque son indra y ganó mucha plata cuánta gana está en un día hermano hermano yo volteando duro me gano país 60 70 mil pesos yo eso no le creo sabe que hermano y no estamos con mentira te hablo claro hable claro las cosas como son no tengo más pues que más le va a acelera el carro y te lo digo una vez que no 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 se me baja del carro usted se me quietico mi hermano no vaya a ser una de las manos yo que hago viejos ya hágame un favor hermano porque tengo hermano de la reversa y se me va a meter por ese callejón ya hágale de una de los vidrios que nadie a los vidrios suba los vidrios mano suba los vidrios hermano pero ya sabe que si veo al darme escucha me algo estoy viendo las luces de una luz de cambio y vamos a tener tremendo problema dale tranquilo y se me devuelve y nos vamos a meter por el callejón pero nueve al hermano pero por favor vale la vida casi le vamos a coger yo no creo en ustedes hermano papi vamos es para allá porque él está dando reversa mano haciendo mucho visaje que verra que era hermano no 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 por favor haga el hermano vale rápido el lago rápido el hermano de aquí para allá le va suavecito derechito mi hermano de aquí para allá le da suave sin visaje o con una luz mira la gente que está ahí ve pendiente que nadie es activo si toca entonarlo lo entona hace una luz de cambio y te va a meter un cachazo de uno entona si tiene que estallarlo y una vez lo estalla no se ponga su visaje ya 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 hermano nada poner a llorar acá no hay absolutamente nada busquen la guantera que tiene semana hermano quítele todo lo que tenga la pieza está más pelado que nosotros y no hay nada apague ese carro apague el carro no está ahorita lo más que pueda ahorita lo que más que pueda mi hermano no quiero luz de cambio no quiero nada nada raros papito visto hermano quiero hablar con usted seriamente más al favor y me va a escuchar ya frenes hermano me va a escuchar usted le ha ido mal en la vida dígame la verdad está mal ahora o está bien le doy gracias primero a dios porque no me ha desamparado hermano gracias a dios porque me ha ayudado y solo le pido a dios que los perdone a ustedes no 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 a nosotros no nos tiene que perdonar a nadie solo le estoy preguntando mi hermano está mal dígame la verdad está mal en este momento o está bien económicamente estoy trabajando para mis hijos y mi familia o sea que está mal está sobreviviendo este carro no es suyo para que habla mentiras o es suyo estoy sobreviviendo y trabajando hermano para poderles llevar un granito de arroz a mis hijos sí y entonces y entonces porque se las llevan todas porque hacen lo que tienen que hacer porque le quitan las carreras a los taxi porque uno necesita sobrevivir a llevarle la comida a nuestros hijos tiene razón trae el hombre rápido rápida va a quitar el capucho mi hermano nosotros no somos bandidos ni somos bandidos somos creadores de contenido mi rey disculpe que le hayamos llegado así lo estamos grabando no se vaya a poner bravo mi hermano discúlpenos de corazón se lo vamos a pedir si nos disculpa mi hermano solo quisimos llegarle así sabe por qué mi hermano porque queríamos comprobar su corazón y tienes un corazón muy lindo sabe por qué porque nos hablaste de dios y una persona que le habla a uno de dios uff me conmovió el corazón y no tuvo una reacción no anuel no me llora y todo el chamo le digo hermano que tranquilo papi desahogues le duele mucho porque yo trabajando aquí todo el santo día parce para ganar mil sesenta y 30 mil pesitos es muy duro para que les lleguen a uno así espérenme a canoel espérenme acá tengamos el micrófono acá esté nadie que ya le voy a dar una sorpresa mi hermano por eso asegúrenme ahí papi que dios nos puso en su cara por eso yo cojo el micrófono mi ángel tranquilo mi pana este no tengas miedo que no somos a este bandido ni nada porque se lo que te voy a regresar tu pertenencia a broden para que bueno si quieres dejar de trabajar de in drive mi hermano aquí mi compañero te va a tragar te va a dar una gran ayuda broder como el nombre suyo caballero como el nombre suyo mi hermano a mí me destrozó el corazón que me dan a quitar lo que lo único que yo le voy a pedir abra sus manitas lo damos de corazón mi hermano yo ahí hay más de peso para que deje de trabajar de in drive salga adelante con tu familia le des algo a tus hijos y montes cualquier negocio que quieras hermano se merece un abrazo de mi parte yo tremenda persona mi hermano tremendo corazón mi hermano espero disfrute esa platica que le dimos y la invierta bien invertida y le pueda regalar algo a su familia y nos disculpa en la forma en que llegamos pero es una forma que quisimos llegar para probarse su corazón si su corazón o nos hubiera respondido feo hubiera sido una persona grosera esa plata no fuera suya pero usted es una gran persona y sabe que mi viejo así las personas se merecen el cielo porque si usted hubiera reaccionado de otra forma con unas personas que sean verdad bandidos como les dicen te hubieras podido perder tu vida y mire que tú preferiste actuar bien cierto parte siga así humilde mi hermano rebase el grande ya con esta ayuda que te dio mi compañero es parte de dios brode oíste es muy duro hermano que a uno le llegue una persona así a robarlo a uno lo único que uno tiene le llegue unas personas así con una bendición tan grande sabe que yo les agradezco mucho y esto se merece una oración hágale tranquilo claro que si mi hermano te escucharemos todos cometemos errores en esta vida para que dios los bendiga y con la ayuda de dios de hoy en adelante les cambiará su vida gracias mi hermano amén yo sé que no te vamos a cambiar la vida con lo que te dimos espero te va a ayudar mucho hermano gracias ustedes muchachos que andan hoy le digo una bendición a una persona que realmente la necesita hermano regálenme la manito cada uno la mano de dios padre todopoderoso ojalá ustedes mismos la recen espíritu santo espíritu santo en el nombre de nuestro señor jesucristo en el nombre de nuestro señor jesucristo te damos gracias a dios te damos gracias a dios padre todopoderoso por todas las bendiciones que nos da a diario por todas las bendiciones que nos da a diario y de hoy en adelante señor y de hoy en adelante señor declaro que estos muchachos que estos muchachos dejarán dejarán todos los malos pasos todos los malos pasos y seguirán y seguirán el paso del bien gracias señor por estos muchachos amén gracias mi hermano dios lo bendiga mi hermano que me hicieron una orama muy áspera dura pero gracias les doy a ellos por esta gran bendición es de todo corazón mi hermano muchas gracias a dios mi hermano dios me lo bendiga papi discúlpanos discúlpanos por hacer lo que hicimos siga trabajando y que mi dios me lo colme bendición vayase para la casita brother yo creo que ya con eso ya descanse por eso lo mantengo aquí ay era el que tenía en tus manos el ángel de la guardia el ángel de la guardia el ángel de la guardia vos sos grande mi hermano dios te bendiga mi hermano invierte en lo que más pueda y disfrute con la familia brother Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga y y y y y y y